Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Simpática Barbarita, correspóndeme mi amor Porque tú eres la única flor que mi pecho solicita Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Mal tiempo, qué tristeza, cuál es el mal que te acongoja Se te han caído las hojas, por eso tú estás a pelar Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo, Barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo Barbarita tiene novio Mal tiempo, mal tiempo Barbarita tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio En la silla Tiene novio Tiene novio En el parque Tiene novio Tiene novio Barbarita tiene novio Te voy a usar patas en un ojo Al tiempo Mija no tiene novio Barbarita tiene novio Mija es menor de edad En Santa Clara, sí Al tiempo